¿Qué tal, mis queridos amigos? Un saludo cordial, un gusto saludarles mediante estas pantallas, compartir con ustedes algunas entrevistas de personajes que han vivido en carne propia el poder combatir el COVID-19 mediante la medicina ancestral. Es también oportuno poder comentarles a ustedes cómo se dio la pandemia, cómo llegó el contagio a las comunidades de las diferentes nacionalidades. Son diferentes los casos, depende la nacionalidad y el lugar donde están ubicados. Hay comunidades que se contagiaron por el tema del turismo, a pesar que ya en otros países se hablaba de que la pandemia estaba pegando muy fuerte, acá no se tomaba en cuenta todavía por la distancia, por la lojura misma del continente. Sin embargo, se contagiaron por el tema del turismo. Hay sectores turísticos como es Cuyabeno, por ejemplo, en la cual están los hermanos Ciecopay en las riberas de los ríos. También otros casos donde se dieron los contagios fueron acá, por ejemplo, en la nacionalidad Shoah, donde se contagiaron realmente por las empresas petroleras, que a pesar de que ya se comenzaba a restringir que las empresas trabajen, estas no obedecían. Supuestamente aislaban o daban sus implementos de seguridad, pero seguían laborando sin ningún problema. Es así entonces que los vehículos circulaban incluso para llegar a las compañías en esta comunidad Shoah o en esta parroquia Limoncocha, obligatoriamente tenían que pasar todos los vehículos por media comuna. Es así como apareció también el contagio con los hermanos Shoah. Luego los Kichuas también, de igual forma, por el tema petrolero. Los hermanos Kichuas y Shoah siempre han estado más en las áreas petroleras y así como ellos se contagiaron. También otra de las cuestiones es que hay personas que no le tomaron muy en serio y seguían circulando normalmente a las diferentes ciudades del país. Incluso acá mismo en la provincia circulaban normalmente y cuando se dieron cuenta ya estaban contagiadas algunas personas. Al ver que las cosas iban de mal en peor y las cosas, como decimos acá, iban en serio, entonces las nacionalidades empezaron a aislarse y cada una de ellas a investigar la medicina ancestral que durante muchos años vienen manejando los abuelos, los abuelitos son los que más saben. Entonces ellos comenzaron a compartir, a mencionar plantas y así como comenzaron a producir su propio medicamento para el COVID-19. Muertes en las nacionalidades, muy pocas. Estamos hablando de dos a tres por nacionalidad, no más, porque estas nacionalidades actuaron rápido con la medicina ancestral. Quizás personas que fallecieron de las nacionalidades murieron más bien porque no estaban seguras si la medicina ancestral les iba realmente a proteger del COVID y salieron a los hospitales, los entubaron y ahí fue el problema. Hoy en día las nacionalidades dicen preferimos tomar nuestra medicina ancestral y no que nos entuben. Persona que ha sido entubada difícilmente se ha recuperado y es como ellos dan su versión. Y hoy les invitamos a mirar el video tomado de la nacionalidad de Shuar como testimonio de lo que han vivido, cómo han combatido el COVID para ustedes. Mis queridos amigos, también que estén enterados cómo se han organizado las nacionalidades, cómo la unión de afectados por Texaco también ha estado apoyando mucho en esta unidad y consiguiendo recursos para preparar las medicinas ancestrales y que se salven muchas vidas. Gracias. 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 Gracias.